Sonia Rodríguez y Erick López son comerciantes de la Calle de la Amargura. Sonia ha mantenido por ocho años su particular tienda de ropa y accesorios y Erick administra una cafetería que tiene ya dos años en la zona. Sin embargo, en los últimos meses han visto cierta afectación en su negocio. Y sí, yo creo que sí ha habido una reducción, hay un stand-by de la gente, en la espera de qué va a suceder, qué expectativas tenemos a nivel de distribuidores también, a ver si ellos van a vender más caro. Sí, he visto afectación en mi negocio. Hay dos líneas en las que podríamos identificar los cambios. Uno en la adquisición de materia prima y en otro sentido está en la parte de la venta. ¿Pero realmente ha sido el IVA el factor principal? Esto es lo que explica un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Porque hay un efecto fuerte que genera el IVA que es el efecto de expectativas. Vamos a ver, las personas antes no pagaban el impuesto por muchos de los servicios y ahora lo van a pagar. Y muchas de las microempresas se han destinado al sector servicios. Entonces lo que vemos ahí es que en efecto lo que genera es una expectativa negativa en la población, una posposición del consumo, o sea los hogares han pospuesto el consumo. Entonces las microempresas han visto que su demanda ha caído. Las medidas que se proponen buscan justamente reducir el gasto que se genera hacia cargas sociales, algunos impuestos y lo que creo yo que eso generaría es una mejora en el flujo efectivo de las empresas. El proyecto de ley fue presentado luego de que el Banco Central anunciara que la economía nacional crecerá un punto menos este año. Dentro de los incentivos se encuentra el establecimiento de un pago reducido por concepto del seguro de salud. Actualmente, el 86% del empleo informal de nuestro país corresponde a microempresas. Actualmente, el 1% de los clientes, el 1% del usuario promueven. Actualmente, el 1% del montagrero. Actualmente, el 1% del poder de nuestro país sea el 2% del mundo. Actualmente, el 2% del individuo. Actualmente, el 2% del cliente, el 1% del PIB y el 2% del mundo. Actualmente, el 8% del PIB.